Bienvenidos a la nueva exposición del mes de septiembre. Hemos dejado todo preparado antes de verano. La subasta será el 19 pintura, el 20 artes decorativas y el 21 joyas a las 5. La exposición como siempre está abierta de lunes a sábado de 10 y media a 8. Respecto a los catálogos que nos habéis preguntado varias veces, tenemos 3. Uno por categoría, pintura, artes decorativas y joyas. Los seguimos haciendo en papel. Podéis solicitarlos a través de nuestro teléfono o a través de la web, pero también nos los podéis descargar en un PDF o podéis ver lote por lote. Os invitamos que vengáis a nuestra exposición de lunes a sábado de 10 y media a 8. Tenemos un equipo de ventas que está dispuesto a enseñaros cada uno de los lotes que podáis tocar lo que queréis comprar y que nos preguntéis el estado de conservación de las piezas. ¡Os esperamos!